La infanta Elena de Borbón acudió ese jueves al Parque Recreativo Omar acompañada de la primera dama Yasmín de Cortizo para conocer de cerca los proyectos sociales en nuestro país. Durante su recorrido, la infanta Elena de Borbón junto a la primera dama visitaron a niños en riesgo de exclusión social de la Escuela Sociodeportiva Amigos del Real Madrid. Posteriormente, se trasladó al Parque Infantil de Educación Vial, proyecto que se desarrolla en conjunto con la Fundación MAPRE. Tuvimos la oportunidad de ver a los niños, a un grupo de niños del Real Madrid. La Fundación MAPRE es copatrocinadora del Real Madrid. Mi segunda visita a Panamá y la verdad es que todo lo que se hace desde la presidencia también, que nos ayudan y la verdad es que todo está fantástico.